Buenas, buenas, bienvenidos a todos los Runescuchas. Estamos empezando un nuevo episodio del podcast explosivo. Yo soy Juan. Yo soy Juan. Hola, soy Franco. Y yo soy Martín. Me traigo un toque el podcast, me costó arrancar. Pero bueno, esperemos tener, así ir calentando los motores sobre la mar. Bueno, nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema que da para largo, la verdad. En la reunión previa que hacemos los runicos, estábamos viendo de qué íbamos a estar conversando en el día de hoy y nos fuimos dando cuenta de que era un podcast que quizás hasta dé para hacer más de un episodio. Pero bueno, vamos a presentar por lo menos los términos generales en el día de hoy. Vamos a estar hablando de la accesibilidad en los juegos de rol. O sea, cómo hacen los juegos de rol para ser accesibles o cómo no hacen los juegos de rol para ser accesibles al público general. En este caso vamos a estar hablando, sí, del público no rolero. Pero Martín, en la conversación previa nos comentaba también que se puede plantear la accesibilidad desde muchos ángulos, ¿no, Negro? Contanos un poco. Estaría quemando algunos podcasts. Pero básicamente se puede plantear la accesibilidad desde el punto de ir al punto de ir al que no sabe lo que son los juegos de rol. Ok, te estoy escuchando medio cortado. Sí, yo tampoco estoy escuchando. Martín, no se te entendió un carajo. Te tenemos que escuchar para que quedara mejor no se te preocupa. Muy poco accesible el sonido de Mati. Bueno, nada. Se puede plantear entonces la accesibilidad al tipo que nunca escuchó lo que es un juego de rol. O se puede plantear la accesibilidad a aquellos que, no sé, jugaron algo o escucharon los rumores o tienen por ahí afinidades con otros elementos de la cultura friki. Nada, podemos estar tratando de escocarnos al tipo que por ahí menos contacto tiene a los juegos de rol. ¿Puedo hacer un adendum? Me parece que también este es un podcast muy importante para, obviamente, los rolajuchas probablemente sean todos roleros, entonces no queremos estar tirando este mensaje al vacío, sino que estamos queriendo que cada uno de ustedes tome esto en cuenta el día de mañana cuando quiera sentarse a decir, hey, un amigo que conocés hace poco, una nueva novia, lo que sea. Estos son los juegos de rol. Vení, sumate, te muestro un poco qué es lo que son. Entonces, me parece muy importante porque creo que muchos tenemos muchas ganas de jugar rol con un montón de gente, pero no tenés mucha idea de cómo comunicarlo, realmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, y un poco en la línea esta que plantea Juan, Franco pensó la pregunta explosiva del día de hoy, una muy buena pregunta, que es, la pregunta es, ¿cuál es el juego que te resulta más fácil de explicar? ¿Qué juego te resulta más fácil de explicar? Ya sea porque tiene pocas reglas, ya sea porque tiene una temática súper fuerte fuerte y que motiva inmediatamente a saltar a la acción. O por la razón que sea, contanos, escribí en el chat del día de hoy a ver qué juego te sentís más cómodo explicando. Pero antes de eso, la nobleza obliga a cumplir con la célebre tradición de contar cuál fue nuestra semana rolera. Chicos, ¿les parece? ¿Estamos listos? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. No los escucho. Bueno. Sé que arrancamos el programa, no queda otra. Perfecto. Duame Esponja. ¿Estás listo para contarnos qué onda tu semana rolera? Ya tengo los pantalones cuadrados, pero me gustaría saber si puedo ir para el final del día de hoy. Bueno, dale. ¿Querés antes dejarnos la consigna para definir tu semana rolera? Y mirá, la verdad que estoy muy contento de haber expandido algo que yo pensé que era una serie de One Shots a una serie de In Spectres, que es algo que vengo hablando hace bastante, y me gustaría hablar un poquito más. Eso es una buena experiencia que tuve. Y después tuve una experiencia un poco decepcionante con una campaña que recién está arrancando. Estoy arrancando una campaña de Scam and Virani, que es un hack de Bliss in the Dark oficial, hecho por Strash Asimovich y otro chabón. Un poquito. Así que vayan pensando, creo que quieran que yo hable, tanto los Runa Escucha como mis co-rona podcasteros. Y después del final de la semana releva, voy a poder comentar algo sobre alguno de esos dos puntos. Piola, Piola. Bueno, entonces pasemos al vecino Rosarino. Vamos a hablar con Franco y dejar que él nos cuente un poco de su semana releva. Hola, ¿cómo les va, chicos? Bien, Franco. Bárbaro, me alegro que me respondan, me alegro no estar solo. No, esta semana jugué por segunda vez Fate, y puedo decirles cuál es la versión de Fate que jugué, tanto la primera como esta. Les presté atención esta vez. Bien, bien. La core, la core edition. Bien, 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 bien. La más completa, digamos. Sí, pero igualmente, la verdad es que no fue una mesa en sí buena, porque, ¿qué es lo que pasa? El director que me dirigió, se mandó para mí un grave error, que ya de por sí estaba planteado que iba a ser una one shot. El tipo, cuando quería que nos creábamos los personajes, nos dice, yo le pregunto, bueno, ¿qué situación nos vas a poner así? Me hago algo más o menos acorde. Dice, no, 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 créense los personajes, y después yo meto la situación, dependiendo de los personajes que haya. Y así terminamos siendo. Yo que era un fixer, o sea, el fixer es esa persona que te consigue lo que querés. Otro chabón que era un policía medio de moral gris, y un ingeniero nuclear. Está bien. Encima, es muy loca la propuesta en Fate, que es un juego que no tiene una ambientación definida. Tranquilamente podrían haber terminado con un barquero, un caballero Jedi, y una bailarina de burlesque. Sí, y dentro de todo creo que eso está bastante potable. Hay cosas peores. Sí, y bueno, eso. Y además que el editor no describía mucho las situaciones, así que al final terminé haciendo más o menos justicia por mano propia, y cada vez que era mi turno, cada vez que estaba yo en el spotlight, interpretaba yo todo. O sea, era mi propio DM, salvo por la parte de aplicación de las reglas. Claro. ¿Vos sabés que yo tuve una experiencia muy similar con el mismo chabón? Bueno, nada. Si no se hace muy infumable. Y ese es un problema medio de Fate, en el sentido de que, yo creo que todas las experiencias que tuve, la mayoría fueron mediocres, jugando con Fate. Pero la mayoría también dio una aplicación subóptima de las reglas. ¿Viste qué jodido que es eso? Cuando vos decís, che, este juego le gusta un montón de gente, le tiran un montón de laureles, lo jugamos a la mesa y sé que no lo ejecutamos al 100%, pero no me convencen ni a palos. Es algo que a mí me pasa mucho, boludo. Me pasa un montón. Sí, sí, sí. Creo que es un juego que, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero me parece que es un juego que no hace mucho por asegurarse que las reglas estén siendo bien ejecutadas. O sea, que permite que ande la experiencia de juego, incluso si estás mandándote cualquier caga. Que se bata a mí un poco, eh. No sé, para mí lo aplaudieron más de lo que se merecía, vuelvo por el estilo. Para mí que la mayoría que los juegas son primos o amigos del creador. Bueno, las fueron juegos que son extraordinariamente peores. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, terminé mi explicación, mi coso de la semana, así que le paso el micrófono a Juan o a Martín, el que tenga ganas de agarrar. Martín, ¿tenés ganas de comentarnos un poquitito? ¿Yo abro un poco? Bueno, dale, si nos ayuda tú con esto. ¿Qué te pasa, Martín? La cuestión es que hoy no jugué a Martín. No, pobre Martín, no jugué a Martín. Lo bueno es que estoy preparándome para varias mesas. Vamos a, con un grupo estamos armando una mesa de 7 de marzo, segunda edición. Nice. Con otro grupo estamos armando una mesa de Burning Wheel. Ey, ey, ey. Se me pararon las antenitas de vinilo, papá. Sí, sí, las antenitas. Y después vamos a pasar a Burning Empires. Uh, pero qué compromiso, qué compromiso. Desde que salió que tengo ganas de jugar Burning Empire. Todavía no lo leí, pero le tengo ganas. Y nada, bueno, eso es todo, pero nada más es... Una semana preparativa, digamos. Claro. Está bien, está bien. Está bien, Piola. Pregunta, 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 pregunta. Porque me parece que, por ejemplo, lo que comentaba la semana robera de Franco hoy era un chabón que claramente no escucha el podcast explosivo, porque si no, me hubiese dicho lo que hizo. Y ahora vos que estás preparando, ¿estás haciendo cierta aplicación de las cosas que hemos hablado en el podcast respecto a cómo preparar una mesa antes de que arranque, una campaña antes de que arranque? ¿Nargó? ¿Hola? Perdón, ¿no? No, perdón, me quedé mirando el chat y bueno. El momento es que es hermoso nuestro chat y toda la gente que lo compone. Yo también, a mí me maravillan las fotitos que veo, los mensajes. Me hacen sentir mariposas en el estómago. Pero bueno, che, te dejaba hacer una pregunta. No, era para saber si vos realmente estabas pudiendo aplicar ciertas cosas que hablamos en el podcast explosivo. Sí, siempre trato de guiarme por lo que me parece que es copado a la hora de armar una mesa. Y bueno, siempre que puedo participar del podcast o escucharlo, escucho cosas para hacer más copadas las experiencias. Entonces, así que sí, todo lo que puedo lo aplicamos, obviamente. Chicos, por favor, no podemos ser hipócritas. Ya, totalmente, totalmente. No es que aplicamos la regla de oro y digo. Bien, bien, totalmente. Bueno, Coyan, Duame está esperando a que le destinamos sobre qué va a hablar. Así que, mientras tanto, les cuento yo qué estuve haciendo. Y yo esta semana, mi experiencia rolera fue de cara al podcast que íbamos a estar transmitiendo hoy. O sea, sabía que íbamos a estar hablando de accesibilidad. Así que traté de asegurarme de jugar un juego que me diese algo interesante para decir sobre el tema de la accesibilidad. Y llevé al club de rol un juego que jugamos con Martín. Que habíamos llevado incluso a la Rosario Juego de Rol, creo que 2015. 14. ¿14? ¿14? Sí, que fue en el muelle. Bien. Una hermosa Rosario Juego de Rol. Bueno, llevamos un juego que se llama Estamos aquí para ver al malvado brujo por Martín. Todo ese es el nombre del juego. Y lo llevé porque era un juego que en su momento me había sorprendido mucho porque planteaba una serie de cosas distintas a lo tradicional de los juegos de rol. Que es un juego de Jason Morningster, el actor de fiasco. Y como fiasco es un juego en el que la dirección de juego está compartida entre todos. No tiene un director del juego. Y por otro lado también tiene algo muy novedoso que es que es un juego que se juega con cartas. Con muy pocas cartas. En vez de hojas de personaje vos tenés dos cartas. En una carta tenés quién es tu personaje y eso se lo mostrás a todo el mundo. Tu personaje puede ser el héroe, puede ser la dama, puede ser un forastero. Pero tu segunda carta está oculta. La tenés solamente vos para ver. Y en esa carta está tu verdadera naturaleza. Todos estamos acá para ver al brujo Kormakur y más de uno quiere llenarle la cara de dedos a Kormakur. Quiere bajarlo, quiere matarlo, quiere pedirle algo. Casi es un chiste asqueroso que no voy a hacer, así que por favor continúe Juan. Contále al chat. El tema es que en estas cartas de naturaleza secreta, en las que están escondidas, todos tenemos alguna intención, una segunda intención. Incluso uno de nosotros es el brujo Kormakur, que también viene, está en el grupo y dice, ¿Dónde está Kormakur? ¿Dónde está este brujo hijo de puta? Todo eso. Cuando en realidad es él mismo. El equivalente a hacerse una cuenta falsa de Facebook para ver qué onda. Exacto, exacto. Cuando habíamos jugado ese juego, en Rosario Juega Rol, las experiencias habían sido muy buenas. Incluso me acuerdo con un grupo de chicos que nunca antes había jugado Rol. Había sido excepcionalmente... Como Franco. Sí, sí. Y muy diversas además. Totalmente diversas. Sobre todo con Franco. Sí, sí, sí. Creo que fue la primera vez que jugué Rol con Franco. No estoy abriendo la boca a propósito, muchachos. Porque sos con Makur, papá, por eso te estás abriendo la boca, la estás jugando acá ya. Ahora que lo pienso, esa fue mi primera experiencia jugando Rol con Franco. Bueno, nada. En Rosario Juega Rol habíamos tenido una muy buena experiencia. Sin embargo, este fin de semana no funcionó tan bien. Hubo algo que yo no pude transmitir bien o que el juego no pudo transmitir bien o que los jugadores no llevaron adelante. Con lo cual no anduvo bien, 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 bien el juego. Por ahí anduvo bien más con alguno que con otro. Pero cuando tocaba a dos jugadores con los que todavía no estaba del todo aceitado, tener su escena, medio como que no iba para ningún lado. Escena. No funcionaba. Entonces ese juego que yo pensaba que era algo súper, súper accesible, medio como que la praxis demostró que quizás no lo era tanto. Por ahí podemos hablar un poco más al respecto en el transcurso del podcast. Pero bueno, nada. Ese es mi reporte. Un detalle muy interesante. La sesión transcurrió en el cumpleaños de 15 de la hija del brujo Cormacur. Y a mí me tocó ser la hija del brujo Cormacur. Oh, qué bueno. Che, soplaron todas las heridas. ¿Con qué canción entraste? ¿Con My Immortal o con I Don't Wanna Close My Eyes? El pibe sabe, el pibe sabe. Tiene mucho cumpleaños de 15 encima, Franco. Hay mucho. Y mirá que es un tipo grande, así que no sé. Sí, sí, sí. Capaz que ya cambiaron las costumbres, pero cuando era mi época de los cumple 15 era siempre o fija. O I Don't Wanna Close My Eyes o My Immortal. No había punto medio. La de Coso, boludo. Yo he escuchado la de Titanic mucho también. La de Titanic. Un par de Glam's and Roses también. El Glam encontró su nicho en los cumpleaños de 15. Sí, tú pasaste de acuerdo. Bueno, no te das más el sota, por favor. Contanos qué se van a arreglar el campo. Y mirá, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a terminar hablando de Inespectres, la serie. Por una cuestión de que tal vez tu experiencia fue como medio bajón, entonces no quiero repetir la onda de la bajón. Yo me quería deprimir más de lo que yo quería seguirme deprimiendo, hermano. Franco tiró otro bajón también. Estoy muy contento con esa mesa. Estoy muy contento con esa mesa. Más que nada porque pasó esa situación en la cual cayó gente que nunca había jugado rol. Así que creo que ata un poco con la accesibilidad. Gente que nunca había jugado rol y ya vamos sin concesiones firmes en la misma campaña. Las días que no se pudo jugar, jugamos cosas en el medio, pero siempre generó una constancia en los jugadores que yo me hubiera esperado. Más siendo un juego tan casual como puede ser potencialmente Inespectres. Tiene un montón de cosas que no son comunes al enganche de los juegos de rol. No tiene avance de personaje, por lo menos. Pero la química, y eso es tal vez lo que quiero hablar más, la química de la mesa y el buen humor y la buena onda que se generó a partir de esa experiencia de juego, realmente hizo de algo casual, algo que estamos esperando semana a semana. Yo incluido. Me acuerdo que yo llevé Inespectres a decir, no tengo nada que elegir, bueno, vamos a ver qué onda, tiro esto, pero utilizando conceptos de campaña, campaña entre comillas, pero digamos, de juegos extendidos que he hecho antes. Y todo cojo. Entonces, esto va a ser difícil de decir, hay muchas veces en las cuales lo que hace accesir a un juego de rol no es fácil de identificar. Y por eso tal vez no... Por eso tal vez es tan difícil lo que vamos a hablar hoy en día. Gracias a este tema. Así que, no sé, estoy muy feliz. Estamos pudiendo, obviamente somos todos Rosario, estamos pudiendo involucrar todos los mitos urbanos de la ciudad y explorar ese espacio. Hay muchos chistes internos. Es, no sé, es muy mágico. ¿Viste cuando tenés esa mesa que se vuelve mágica? De repente, das un click y decís, qué divertido que es jugar a esta mesa. Y no sabés por qué. Buena onda. Así que estoy contento. Es mi empuje para ir a plantar bandera todos los sábados en el Centro Cultural de Toma para seguir dirigiendo en el Club Cierpa de Soho. Claro. Bueno, Bárbaro. Entonces, démosle fin a esta sección. Y me parece que podemos ya empezar a pasar por el chat. No, todavía no. No, pensé que iba a decir que ya podemos pasar por el tema principal. Te iba a decir no, todavía no, porque tengo que pasar por el chat. Bueno, Bárbaro. Tenés ganas de hacer el pasaje vos, Fran. Contarnos de la pregunta explosiva y todas esas cosas. No, porque no lo tengo a mano. Yo estoy on point. Papá. Bien. La pregunta explosiva de hoy es, ¿qué juego te resulta más fácil de explicar? Esto está, obviamente, relacionado al tema de accesibilidad que vamos a estar hablando hoy. Me gustaría si Juan puede ir posteando de vuelta la pregunta. Vale, bien. Mientras yo estoy hablando de esto. Acá, por ejemplo, Danilo La Rosa. Hola, Danilo. ¿Cómo andás? Dice, explicar qué tipo de explicaciones sobre cómo jugar o de qué trata. Si es de cómo jugar Tulu y si es de qué trata más o menos el mundo de Dungeons & Dragons. Es medio rara la respuesta, Danilo, pero, o sea, de una. Si vos encontrás fácil de cómo jugar Tulu, sé que el concepto de tirar, estoy asumiendo que vas a hacer, estás hablando de llamada de Tulu. Sé que el concepto de tirar porcentual es fácil de explicar. Eso es algo que yo le doy la diestra un montón a Tulu. Y por qué tanta gente, por lo menos acá en el ambiente de Rosario, los hackeó tanto. El hecho de decir, bueno, tenés 60% de éxito, es muy fácil de transmitir. Ahora, respecto al mundo de Dungeons & Dragons, hay tantos mundos de Dungeons & Dragons, no sé qué sería. Pero, por otro lado, es un gigante mediático que permea tanto en la cultura rolera que, es verdad, puede ser mucho más fácil decir, che, sos un elfo, sos un enano, que están peleando contra un dragón o contra un beholder o lo que sea. Y que la gente sepa. Voy a dejar pasar esta ballena. Guarda, guarda. Chau, ballena. Che, Tom. Sí. Te corto un momento porque, hablando de D&D, en Rosario se está armando algo con respecto a eso. Chau, 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 chau. Sí, el 29 de abril tenemos la Back to the Dungeon. No quería robar mucho tiempo hablando de eso en la semana rolera, pero, bueno, tal vez la semana que viene, cuando ya tengamos el evento armado y todo, pueda promocionar como corresponde. Estoy muy contento, estoy muy contento. Buena onda, buena onda. Che, ahora que menciona eso, Danilo, yo, ¿sabés que me acuerdo también de la primera vez que jugué la llamada de Tulu? Y sí, estaba esta cosa muy sencilla de decir, bueno, ¿qué vamos a jugar? No, vos vas a jugar a un chabón. No tenés poderes, no sos un vampiro, no sos un mago, sos un chabón. Y tenías muy pocos elementos, ¿no? Tenés las habilidades que tiene un ser humano con el que totalmente te podés relacionar, y medio como que ibas descubriendo la profundidad del mundo ese oscuro y supergarrón de Tulu mientras jugabas. Eso me parece que le daba bastante accesibilidad al juego. Sí. Bueno, Guido Ferraro, el firme, como siempre, acá todos los podcasts, hola Guido, ¿cómo estás? Dice que introdujo gente al rol con Pathfinder, con Dungeon World y con Fiasco. Los demás juegos que ha jugado solo lo hizo con veteranos roleros. El juego más fácil que se le hizo para novatos de Dungeon World supone, no pone las manos en el fuego, generalmente les dice, bueno, te agarras grama por las reglas, cuando hagas algo que dispare los gatillos de los movimientos, te aviso si vos no te acordás, y con eso es suficiente. Pero que igual, Fiasco se le hizo jugar a un amigo del que era un hater de los juegos de rol, y que le agarró la onda al toque. También nos felicita por nuestro post de April's Fool. Sí, me parece que hubo gente que no lo entendió, estoy medio preocupado por eso. ¿Cómo se llama? Elabora un poquito más en la respuesta. Dice que cree que el juego más sencillo de explicar entonces es Tulu, ya que tampoco necesitas explicarle todos los mitos para jugar, es algo que se descubre, y si el mismo tipo no sabe quién es el monstruo y tiene que investigarlo, le da ese toque de investigación, digamos. Claro, claro, a eso me lo refería. Lo cual, sí, puede ser, o sea que, te lo acepto, puede ser. Sí, ojo, yo no defendería al juego clásico de la llamada de Tulu como un juego accesible. Tiene este aspecto accesible y otro, por ahí no tanto. Sí, sí, creo que hay dos aspectos, esos dos aspectos me parecen sumidos accesibles, y bueno, después tiene el resto de Tulu, que puede llegar a ser un problema. Pero bueno, nada, si queremos pasar al tema principal. Bueno, dale, Bárbaro, entonces empezamos con... Sí, Fran, decinos. No, no, era, dale, metemos al tema principal. Bueno, joya, como dijimos al principio, para los que estén escuchando ya esto grabado y los que hayan caído un poco más tarde, se los repito, hoy vamos a estar hablando de la accesibilidad en los juegos de rol. O sea, ¿cómo hacen los juegos de rol para darle la bienvenida a aquellos que recién llegan al patio de los juegos que proponen? Vamos a estar hablando un poco de, capaz por la negativa, viendo qué cosas no hacen accesibles a los juegos de rol, en qué cosas fallan los juegos de rol, porque partimos de una realidad que es que los juegos de rol hoy no son masivos. Si bien, bueno, serán cientos de miles los roleros, quizás algunos millones, pero si lo comparamos con otras formas de entretenimiento, que tienen muchísima más difusión y mucho más consumo, estamos en una posición minoritaria. ¿Te parece? Yo estoy de acuerdo con eso, me parece medio depre el podcast que voy a que me pongo a pensar. Bueno, pero se trata también de por ahí ver si... Pero, Feri, ya estamos en Otonio, arrancaron las clases, maneras de paro general, estamos por un tema depre. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí me parece que son muchos los factores que aportan esto. Muchos son factores históricos, muchos otros son factores económicos. Y, bueno, justamente tratamos de desglosar un poquito esto para poder explicarlo. Pero aún así es un tema gigante. Cuando arrancamos a hablar, yo me sentí, corté un escalador que está enfrente del Monte Everest y es como, ¡ay! Estoy cansado de mirar nada más el tema. No quiero saber qué va a pasar cuando empecemos. Claro, pensemos que es una consigna que ya se plantean, o sea, y hace rato se plantearon los grandes exponentes del mundo de los juegos de rol, se lo planteó Wizards of the Coast. Y, bueno, ahora que Wizards forma parte de Hasbro, se lo plantea una de las más grandes empresas de juguetes de todo el mundo, ¿no? Porque se lo plantean desde un punto de vista básico y comercial. ¿Cómo hago para venderle mi producto, que es rol, a la mayor cantidad de gente posible? Y, evidentemente, ellos con todos sus estudios de mercado y toda su capital a su servicio, todavía no pudieron encontrar una respuesta a eso. Y cómo, claramente, el foco no está, tal vez, tanto en el proselitismo, sino en mantener el nombre, porque en el caso de Dungeons & Dragons es el nombre lo que realmente vale, es la licencia respecto a la, ¿cómo se llama? ID. Sí, la propiedad intelectual. Ahí está, la propiedad intelectual, eso. Ahí piedra. La propiedad intelectual que tiene, y Hasbro termina sacando, lo cual es una locura, Hasbro termina sacando más plata de Dungeons & Dragons por videojuegos, por posibles películas que se hacen o no se hacen, y por todo el merchandising, que por el propio juego de rol. Eso es una locura. Bueno, justamente este es un punto de los que yo más me interesa comentar en este podcast, que es el tema de la propaganda, la publicidad y el medio. Que bien, como dijeron, o sea, Dungeons & Dragons tiene, atrás tiene Wizard of the Coast, que es parte de Hasbro, y está bien, capaz que la película haya sido una cagada, o sea, lo acepto, pero loco, tiene una película, que es mala, está bien, pero que sea mala la gente hace que lo busque, o sea, es todo un mecanismo de propaganda, de hacer llegar. Vos sabés que, incluso me parece que es muy notable el hecho de que, durante la época, durante la década de los 80, era un fenómeno mucho más grande de los años andragos. Vos tenías, ¿me entendés? Las propagandas con una minita sexy, con un vestido cromado, ¿me entendés? La hija de Gaya, que boludo era. ¿Qué le hicieron a la hija de Gaya? Eso era re creepy, boludo. Con los libros de rol, mientras tanto, les doy tarea a los reescuchas, vayan buscando propagandas de Dungeons & Dragons viejas, postes existieron, tuvieron juguetes, tuvieron proyectos de película. Tuvieron una serie de televisión, una serie de objetos animados. Claro, había seriales, había seriales de Dungeons & Dragons en una época. Para que, luego, Basic D&D, la caja esa roja, se vendía en los supermercados, en los fucking supermercados. Una locura, una locura. Y de eso, a lo que hay ahora, es casi post-apocalíptico el ambiente de propaganda rolero. Este es uno de los puntos que, justamente, quería tocar. O sea, por un lado, tenés a D&D que tiene toda esa maquinaria publicitaria que, últimamente, está bastante venida menos, pero existe. En cambio, el resto del rol, no voy a mencionar de juegos de rol, sea Paiso, sea White Wolf, sea lo que sea. No los voy a mencionar porque es al pedo. Porque, directamente, salvo que estés suscripto a una revista que estés más o menos afliada con el medio, capaz que alguna mini publicidad de que está por salirte el juego hay. Si no, el resto del mundo nada más se entera en los juegos de rol porque a alguno le metió un catanazo a otro, o hubo un tiroteo en el colegio y los pibes encontraron libros de rol en la habitación o cosas por el estilo. O sea, no se mencionan los juegos de rol bajo ningún punto de vista. Es de boca en boca o de tragedia en tragedia. Tremendo. O sea, ni siquiera vamos a hablar de propaganda. O sea, que abrí una revista y está ahí, le dije a Gary Gagas, ni siquiera vamos a hablar de eso. Ni siquiera hay mención en los medios. Sí, y es muy loco porque la industria de los juegos de mesa es emergente, la industria de los juegos de cartas es emergente. Va, incluso está muy establecida. Los videojuegos son una bomba atómica que creo que rivalizan hoy en día a lo que es el cine y otras industrias de medios. Los juegos de rol, por más que tuvieron una época muy alta, quedaron en eso e incluso retrocedieron. Sí, pero además, pensé en esto. Cuando mirabas televisión, porque yo hace ya como dos años que no la aprendo, pero cuando mirabas televisión, ¿no veías cada tanto alguna propaganda de algún juego de mesa? No, sí, totalmente. De chico, por lo menos seguro. De rol, o sea, hasta los juegos de mesa tienen publicidad. De rol no hay nada. Es más, hasta ahí, cada tanto en revistas, por ejemplo, yo leo mucho la ENI, hay propagandas de libros, de distintos autores y demás. Ni siquiera hay propagandas, ni siquiera hasta de libros hay propagandas en cosas más especializadas, en lo de rol no hay nada. Sí, lo que se empieza a ver, igual, un poco permeando otras franjas culturales, son menciones en algunas series, está toda la idea de la cultura friki, y hay menciones en lugares súper masivos, como puede ser The Big Bang Theory, o... Sí, que son únicamente menciones de D&D, que son propagandas pagadas por Hasbro, o por Wizard of the Coast, para que se mencione en esos programas. O sea, no necesariamente, yo creo que hay una cultura de que hoy en día, los creadores de shows, los creadores de, digamos, de medios, eran gente que vivió durante los 80, y por lo tanto estuvieron expuestos a Dungeons & Dragons. Por lo tanto, fueron fanáticos en su época, y ahora que están en una posición de poder introducir esas cosas que les gustaban, por eso tanto Revival de los años 80, también en los medios en general, involucra un poco más de Dungeons & Dragons en el público en general. Yo creo que tiene más que ver con eso. No necesariamente lo veo a Hasbro poniendo guita para que se mencione en muchos lugares. Claro, la estrategia Chueco-Swar de poner... Claro. Sí, nada. Bueno, nada, sí, no tiene una propagación en la publicidad tan grande como la tuvo en su momento, eso lo podemos decir, y quizás eso es lo que hace que el que no sabe nada todavía no se entere. O que por ahí tenga una visión distorsionada de los juegos de rol, o lo que puede, o un prejuicio. Esto de la propaganda lo quiero mencionar, más que nada, porque estamos en Argentina, nosotros cuatro, por lo menos. A nivel de Latinoamérica, todavía no hay una industria de juegos de... O sea, no hay diseñadores de juegos de rol de forma profesional 24 horas del día todos los días de la semana. Todavía no existe eso. Pero estamos en vía de llegar a eso. Y es algo que, como somos una... una futura industria nueva, es algo que lo podemos taclear, ese problema, desde el vamos. Es verdad, están haciendo y son cosas para tomar en cuenta, totalmente, totalmente. Pero bueno, a ver, tal vez, eso es un problema para la gente que, de vuelta, no conoce lo que son los juegos de rol, por lo tanto, no tiene siquiera idea de que puede ser algo que les pueda llegar a interesar. Pero, dejemos a esa persona de lado, porque ya es, agarró un pedazo muy grande de la población. Vamos a agarrar al chabón que escuchó, o chabona, que escuchó hablar sobre los juegos de rol, y dijo, ¿qué onda? Como fuimos a realidad todos, Martín, Juan, Franco y yo, todos tuvimos una época pre-conocer los juegos de rol, y ahora, nos picó el bichito de la curiosidad y saber, ¿qué pasó con esto? Aún así, si te interesa, si tenés curiosidad, ¿tenés algunas paredes con las cuales chocarte? Sí, totalmente, totalmente, que se repiten en la gran mayoría de los casos, y que, digamos que la difusión del juego, del hobby, sucede a pesar de estos límites, no gracias a ellos. Son lo que yo llamo los límites formales, ¿no? Y, bueno, podemos empezar un poco a hablar de eso. El primer límite formal que yo encuentro a la hora de pensarlo es el formato físico que presentan los juegos como objeto, ¿no? O sea, cuando uno va a una poetería, encuentra cajas, encuentra juguetes, encuentra trompecabezas, videojuegos, pero es raro encontrarte un libro como juego, o sea, o están relegados a la parte de libros para pintar, cosas por destino. Sí, sí, la única manera en la cual se podían ver los juegos de rol era un fanzine barato, mal anillado, impreso con dos pesos. Entonces, fue como un ápice y como que se quedó ahí, ¿ves? Tenemos, Gary Gax y Dave Arnison sacaron esta serie de fotocopias a las cuales llamaron un manual, lo pudieron repartir. Cuando tuvieron la plata para poder hacer un libro, el tema es que quedó en eso. Y además, vamos a tomar el caso tal vez opuesto, porque los libros son un limitante y es más fácil de, es más fácil de entenderlo de esta manera. Nosotros somos una generación que vio la creación de la internet, o sea, la popularización de la internet y la popularización del PDF. Sí. El boom fue de la industria rolera cuando se empezaron a implementar los PDFs. Entonces, toda una industria independiente que no existía antes, de repente, floreció de una manera que, o sea, todavía está floreciendo. Y esto fue hace años, por lo menos, hace una década. Hace dos décadas casi, boludo, dos mil. Sí, es verdad, casi dos décadas, boludo. Entonces, qué viejos que estamos. Pero, sí, pero en el momento que vos ves cómo se perfiló un poquito del libro, ya floreció un montón. Tal vez, hay que pensar de que el libro como un objeto físico es limitante para los juegos de rol. Sí. Sí, igual, yo creo que, y con esto por ahí paso un poquitito al segundo punto del elemento formal. Más allá de que, bueno, que puede ser más atractivo o menos atractivo, capaz que es subjetivo, porque también un libro se puede hacer algo muy bello, ¿no? Se puede hacer un libro objeto, y bueno, está bien, tengan... Uf, el otro día compré Red & Play Sanlán, todavía estoy... Son hermosos. Bueno, nada, más allá de eso, el gran problema para mí con eso, al punto de la accesibilidad, es que, esto es casi literal lo que voy a decir. O sea, no es literal porque evidentemente no podría ser, ¿no? Pero casi nadie lee esos libros. Casi nadie lee los libros. Hay un montón de juegos de rol, hay un montón de libros de juegos de rol, casi nadie los lee. Y no estoy hablando de nadie en el conjunto de la población mundial. Estoy hablando de nadie en el conjunto de la población rolera. Vamos a hacer números. Vamos a hacer números. Cuando uno se sienta a jugar rol, generalmente es poner que son cinco personas, uno es el director, el resto son los jugadores. ¿Cuántas posibilidades hay de que el único chabón o chabona o chabón que haya leído las reglas sea el director? 99% digamos. Claro. Es muy difícil, muy difícil. Y eventualmente se pasan esas reglas frotándose contra los otros jugadores, pero es muy raro que todos vengamos con el sistema leído. Es muy raro. Totalmente. Bueno, o sea, yo la otra vez estaba viendo un video de diseñadores de juegos de mesa en general, no solamente de juegos de rol. Y creo que estaban hablando de un caso de un juego de cartas y el diseñador este comentaba el problema que era que nadie leía las instrucciones. Entonces, medio como que se pasaba de boca en boca las instrucciones de este juego de cartas que era muy sencillo también. O sea, era un juego de, o sea, el reglamento entraba en una carta de un lado y del otro para que nos demos una idea de lo poco que era. Y esa persona, ese diseñador, estaba exponiendo el problema de que nadie se tomaba el trabajo de leer una carta de ambos lados. Claro. Imagínate lo que es un fucking manual. Claro. Estamos hablando de un hobby que tiene como máximo exponente a Dungeons & Dragons que es un juego que requiere la lectura mínima de tres manuales de 300 páginas cada uno. Sí, sí, una locura, una locura total. Vos sabés que acá, Danilo, digamos que podemos decir que los juegos de rollo sobreviven de pedo. Totalmente. Sobreviven a pesar de los juegos de rollo, a pesar de ellos mismos. Sí, son su propio gran enemigo. Acá Danilo, se arruinó en Escocia. Claro. Acá Danilo nos comenta algo muy interesante que se nos pasó en el plaje pero es algo que es muy real hoy en día. Que dice que hay canales como Silencio Incómodo, no lo conozco, pero buenísimo que pase el chivo, como Silencio Incómodo que tienen 57.000 suscriptores y hacen podcast, juegan partidas de rollo en directo y las resuelven en YouTube y hace que la gente conozca ese tipo de juego. Es verdad, yo sigo, por ejemplo, mucho Roleplay. Es otro canal en el cual participan Dan Cobble y John Harper y han habido muchos diseñadores y hay gente que es a través de Twitch y a través de YouTube y eso yo veo en los comentarios, veo en todo, como mucha gente jamás en la puta vida hubiese conocido el rol de no ser por haber llegado a través de ver videojuegos online a que esta misma gente juegue rol y ahí, ah, mirá, ahora me interesa Dungeons & Dragons o me interesa Blazing the Dark o lo que sea. Entonces, es muy interesante y es algo que vayamos a cosas. Pero todavía está en pañales eso. Hay que ver dentro de los próximos años cómo realmente evoluciona. Sé que Roleplay por lo menos está hace cuatro años y fue uno de los pioneros. También está Critical Role. Hay muchos, muchos canales. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gustaría escuchar un poquitito la voz de Martín que está medio relegado, pobre, que nos siga comentando un poco si puede ser de estos límites formales que tienen los juegos de rol, por lo menos como los conocemos hoy en día. ¿Podría ser Martín? En principio me parece que pensarlos, o sea, es cierto que son límites y son formales. Pensarlos como problemas me parece que es una concepción que no necesariamente tiene que ser así. Ajá. A ver, hay muchas actividades humanas que quizás vistas desde afuera o incluso vistas desde adentro parece que sus límites son problemas. Y en realidad sus límites se pueden pensar como características, como cosas copadas, cosas que llaman. Es como una frase en inglés que dice it's a feature, not a bug, en el sentido de que es una característica, no un problema. Y creo que, a ver, por ejemplo, ¿no? El libro, el libro como soporte. ¿Cómo podremos hacer de eso una característica? Ahora mismo no se me ocurre, pero estoy seguro de que se puede lograr de una manera. Claro. O sea, yo pongo un ejemplo, si extrapolo un ejemplo. Si, no sé, a mí me gusta mucho el polo, el deporte ecuestre del polo. Sí. Y me gustaría, está bueno el polo pero tiene el problema de la explotación animal. No podemos hacer un polo sin que haya explotación animal y no, no podemos. O sea, el tema de que haya un jinete, que haya un tipo montando un caballo es un rasgo inherente del polo y no lo podemos extraer y jugar al polo sin caballos. ¿Vos te referís a algo así en los juegos de rol? En algún punto, sí, aunque en realidad sí se puede extraer Sí mencionando la utilidad animal, digamos, pero... Sí se puede extraer técnicamente el caballo del polo. Los puristas no les va a gustar pero bueno, hay otros medios de transporte válidos que podrían armarse caballos androides, por ejemplo. Bueno, por eso, o sea, el tema se trata de... También esto... Pero no, de lo que yo estoy hablando es de otra cosa. ¿Cómo podemos hacer que un libro sea atractivo? Porque hoy en día la gente compra libros para leer en su casa. Todavía se compran libros. Todavía se compran libros. Incluso se compran e-books también muchas veces. La gente tiene un e-reader y se descarga e-books para leer ahí. Y uno de los problemas que tenemos es que la mayoría de los juegos, aun si se venden en PDF, no son bien legibles en un e-book. Sí. Por ejemplo. Hay otro problema también. ¿Por qué? Mucha gente consume audiobooks y yo no conozco ningún manual en audiobook. No puede haber un manual de... Para mí sería re-incómodo que haya un manual en audiobook. Por culpa de la gente como vos, por culpa de la gente como vos, el rol está como está, Franco. No, por culpa del rol el rol está como está. Vos sos el rol, Franco, sos el rol. Yo sé de uno o dos tipos que quisieran experimentar con eso, no sé en qué habrá terminado. Después trato de averiguar y les paso el chivo. Si encuentro algo. Pero, a ver, hubo un Game Chef en el cual la idea era justamente la accesibilidad. Y hubieron varios que hicieron en video, por ejemplo, su reglamento. El reglamento era un video. Por supuesto que lo que presentaron al concurso fue una especie de transcripción del video, pero de todos modos, si pudieron hacer un juego de rol en un video, ¿se puede hacer un juego de rol en casi cualquier formato posible? Hay que encontrar la manera de hacerlo atractivo en algún punto, de hacerlo fácil de consumir y de usar. Ahí está, esa es la palabra clave, que sea fácil de leer o de consumir, porque yo tranquilamente puedo armar un video, pero si intento de hacer uno de, qué sé yo, Urbs, y con esto no estoy diciendo que el juego sea malo, ni nada, pero si es complicado porque tiene muchas cosas, capaz que necesito hacer 500 videos para explicar un juego. Bueno, pero claramente tenés que diseñar diferente, Urbs no está pensado para esa clase. estoy diciendo ese juego para dar un ejemplo absurdo, nada más. Lo que habría que hacer es de alguna forma destilar, y qué palabras raras puedo usar, destilar la esencia de lo que es el juego de rol y como ver si todas estas cuestiones formales pueden ser esquivadas o modificadas manteniendo esa esencia, ¿no? O si son efectivamente esenciales. Es complicadísimo. También pasa algo que aquellos juegos que intentan por ahí superar estas barreras formales, lo logran de alguna manera, pero no por eso se vuelven masivos, no por eso vemos a millones de personas jugando, estamos aquí para ver al malvado brujo Cormacu. No tiene un libro de cientos de páginas, tiene un reglamento completamente accesible y no requiere ningún tipo de conocimiento previo de nada, sin embargo, no vemos a la gente que llena el estadio de la bombonera antes de que empiece el partido jugando a una partidita de estoy aquí para ver al malvado brujo Cormacu. vos sabés que aún así me parece que hay otros aspectos que son principales al rol y hay juegos que lo hacen que se van medio por la tangente y lo cual me parece bien, pero es verdad que el rol es una actividad que demanda mucho tiempo, lo cual podría llegar a ser un problema o no, yo en este punto en particular le doy la diestra o en mi caso la zurda a Martín para mí es un feature el hecho de poder pasar una tarde entera con tus amigos está bueno pero para mucha gente imposibilita un poco la actividad pero hay otros paliativos no solamente hay juegos que se están planteando para hacerlo mucho más casual y mucho más rápidos sino que además hay plataformas online gigantes para poder jugar rol sin necesidad de tener que movilizarse y con gente a lo ancho y a lo largo del mundo como es Roll20 entonces en ese sentido creo que es mucho más fácil hacer como interpretarlo como lo dice Martín it's not a bug it's a feature entonces eso pudo haber sido un problema hace 5 años 10 años hoy en día me parece que tenemos que sacarnos esa idea de que los juegos de rol son problemáticos por la demanda de tiempo que tienen mira yo cuando sugerí el tema del tiempo lo sugerir desde este ángulo que es el tema del consumo del entretenimiento y el consumo de masas en general o sea uno está acostumbrado a tener entretenimiento inmediato al segundo o sea al instante te sentás e inmediatamente estás viendo una serie que generalmente te dura 20 minutos o jugando un videojuego o permiso voy a hacer una discreción ahí de hecho hace poco hablé con un amigo que ve bastante series y qué sé yo y decía no bueno sí a mí cuando ver capítulos de 20 minutos está re bueno pero cuando la serie tiene capítulos de una hora no ni en pedo y por qué cuál es la diferencia si yo le digo si vos te ves 20 capítulos al hilo 20 minutos por 20 capítulos hacen no sé 400 minutos de capítulos y bueno mirás 3 4 3 capítulos son 100 minutos no 2 capítulos son 120 si te mirás una cierta cantidad 3 4 capítulos de una hora y es lo mismo gastar al mismo tiempo y él me dice no pero no es lo mismo porque yo a los 20 minutos puedo cortarlo a los 20 minutos puedo ir al baño puedo ir a cocinarme puedo pararlo descansar y formarme un pucho y después poner el siguiente capítulo no es lo mismo que cortar un capítulo por la mitad claro bueno hay una escritora argentina a eso te referís Juan si hay una escritora argentina que es Beatriz Ardo que habla de un fenómeno que se llama la cultura fast que es esto como entretenimiento rápido inmediato en sesiones cortas a mí hoy por hoy ponéle teniendo en cuenta esto me llama mucho la atención los largometrajes que el cine se haya vuelto una mega industria súper costosa con piezas que duran 90 minutos para arriba cuando sería mucho más conveniente para las empresas que las películas duren 40 minutos porque yo te pago te vendo la entrada y ya está capaz que en 90 minutos tenés más tiempo de pasar chivos o publicidades de cosas que te pagan plata y por eso dura lo que dura no sé pero el tema es este que efectivamente el entretenimiento está acelerándose vos ponés una vos te ves una serie hoy y ves el ritmo que tiene y la comparás con series de los 90 no te estoy hablando de ver una película de los años 20 te estoy diciendo mira un capítulo viejo de los X-Files y mirate hoy un capítulo de no sé The Walking Dead no sé si es el mejor ejemplo porque es una serie muy lenta pero ves un capítulo de Stranger Things y tiene una dinámica mucho mucho más acelerada que el entretenimiento de antaño y eso en los juegos de rol el tiempo es un factor que se vuelve como mucho más pesado ya sea porque son sesiones de 4 horas que es mucho 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 tiempo y también porque la actividad en esas 4 horas suele ser muy lenta piensan que en el caso tradicional de Dungeons & Dragons por ejemplo estamos en un combate y yo tengo mi acción ahora que la describo en 5 minutos y después tengo que esperar unos buenos 20 minutos hasta que la ronda pegue toda la vueltita y me toque de vuelta a mí interactuar directamente con el entretenimiento a eso me parece que me refiero con el tema del tiempo como un límite formal hablando del tiempo me parece podemos ir avanzando un poco del tema yo no estoy 100% de acuerdo con Juan pero creo que tenés un punto así que vamos a vamos a tirar un poquito más para adelante vamos a hablar tal vez de esa persona que ya pasó por estos dos filtros pudo hacerse enterarse que son los juegos de rol pudo ver que pudo superar la barrera de estos puntos tradicionales de los juegos de rol que ya hablamos y ahora tiene la posibilidad de jugar casualmente cada tanto si le pinta ¿sí? entonces yo creo que muchos juegos fallan a este tipo de audiencia porque no son fáciles de explicar o no son fáciles de aplicar en la mesa esas mecánicas o sea las mismas reglas que tienen es raro es es difícil de llevar una exposición inicial a muchos juegos de rol porque no te dan las herramientas son pocos los juegos de rol que te dicen cómo presentar el juego se me ocurre maldita metatrama claro claro te tenés que leer estas cuatro novelas para saber qué es lo que vamos a jugar la otra vez un amigo me contaba de la mesa en la que había participado de vampiro y claro y contaba había dos chicos nuevos que nunca habían jugado a rol y el director de juego está escribiendo hablando y empieza a mencionar nombres de clanes empieza a mencionar como cosas que salen en suplementos de vampiro claro el director de juego estaba transmitiendo a la experiencia vampiro pero esto o sea llevar a los chicos estos nuevos a que entiendan de lo que se está hablando todos esos sonidos raros de nombres de clanes y cosas por el estilo demandaría una explicación de hacer un seminario antes de sentarse a jugar no totalmente Adam Cole el mismo hablaba de un problema uno de los peores errores que cometió fue cuando quiso dirigir Exalted y la aventura que había preparado se sentaron todos y empezó a explicar cómo era toda la metatrama de Exalted en esa aventura en particular y este es tal persona que es familiar de tal otra y por lo tanto tienen problemas con la casa tal 20 minutos 40 minutos hablando sobre algo sin empezar a jugar y creo que hoy en día el mérito está en los juegos que tienen un quick start tienen una manera de decirte no, arranca acá el diseñor te dice no solamente te expliqué las reglas no solamente tenés machetes para saber las reglas y aplicarlas en la mesa sino que además acá tenés una aventurita en una página pum dale para adelante quiero mencionar acá el laberinto de Noctis gente descarguenselo léanlo fuck you boy gracias gracias Martín también léanse ya que están si encuentran léanse la noche eterna otra aventura para World of Dungeons también en dos páginas también con quick start también muy buena claro y se trata un poco con el tema de la exposición inicial y esto o sea de estamos hablando de que estamos jugando un juego y el juego en sí es una re buena estrategia didáctica muchos juegos de rol desaprovechan esa estrategia didáctica y plantean que para aprender a jugar bueno toma léete estas 200 páginas aburridísimas es como leerte la enciclopedia memorizate 50 páginas del diccionario y nos vemos la semana que viene para jugar la concha de tu madre y en cambio se puede usar el juego en sí como para aprender y aprender jugando y aprender mientras se juega yo tengo un amigo que odia Burning Wheel porque le dijeron para poder jugar tenés que leerte las primeras 75 páginas de esto y le pasaron el pdf y el chabón no le pasaron el pdf entonces se leyó las primeras 75 páginas de Classic que es lo único que se conseguía en ese momento en internet no si y después el chabón cayó a jugar y dijeron no nada de lo que le diste sirve no cuando nunca quiso jugar pero pregunto ya que estamos hablando de la exposición inicial me parece que acá tenemos que hacer nosotros también una especie de mea culpa nosotros que dirigimos en clubes y vamos con y siempre que hacemos la publicidad de clubes o de eventos decimos no hace falta que sepas nada sobre los juegos de rol decimos eso pero me parece que eso por lo menos nosotros sí sí estoy pensando de que me parece que hay mucha gente que se lo toma muy a pecho eso de no tenés que saber nada vos sabés que pero se lo toma tan a pecho que 5 años después de venir a jugar todos los otros sigues sin saber nada vos sabés que hay no pero hay algo de realidad en lo que decís yo me acuerdo que cuando yo arranqué a jugar rol en mis días yo tuve que esforzarme un montón justamente para penetrar estas dos barreras pero después de eso generé un interés en el hobby que hace que hoy en día administre en cierta manera un como se llama un club de rol arme dos o tres eventos anuales en la ciudad de Rosario tenga un podcast dirija varias mesas por semana o sea si logré penetrar esas barreras soy rolero firme de hierro ¿me entendés? lo cual no es necesariamente bueno porque no es algo bueno tener que penetrar eso pero tal vez facilitar al 100% de esa manera el hobby genera un público mucho más casual y en cierta manera a veces un poquito más vago como que no 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 sé qué tanto mejor es no, sí no te preocupes tomá esta página y podés arrancar a jugar así de una no creo que sea malo creo que tiene una contracara negativa sí porque o sea porque ¿a qué voy con esto? porque no sé si le ha pasado a ustedes pero capaz que están con una campaña de que ya vienen jugando hace tres meses una cosa por estilo y ninguno de los jugadores sigue sin terminar de saber cómo son las reglas mínimamente básicas del juego no sé no sé si les ha pasado claro sí, sí, sí no, no a mí no me pasa y si tanto que estén diputando este juego me parece que llega un punto en el que solo tendrías que ir a agarrar ese manual pero o sea se lo tiro al aire como para decir también hay un poco de mea culpa nada más totalmente creo que tiene que ver con lo que decía Duan al principio del podcast y que un poco yo transmití también en mi reporte que un juego o sea que la accesibilidad que puede brindar un juego también va a depender de la voluntad de cada uno o sea muchas veces hablamos de las reglas de los juegos acá y una buena regla o una mala regla pero la realidad es que uno puede tener las mejores reglas pero si no hay una voluntad de juego si no hay un contrato social copado y la verdad que el juego como objeto solito ahí en el vacío no hace magia o creo que en algún momento Duan lo dijo o sea un juego en sí no es divertido son las personas las que tienen que tener diversión con ese juego Mirá acabé haciendo una carrera de diseño de juegos y juguetes y te juro que lo que acabas de decir es como un destilado de varios de los libros teóricos fundamentales que tenemos que leer Firme Firme empiecen a escucharlo Juan no compren todos esos libros caros al pedo Entonces claro me parece que también gran parte de la puerta de entrada o sea si vos estás haciendo un juego de rol estás diseñando un juego de rol o si estás analizando un juego de rol supongamos que no te están facilitando como solemos hacer en los eventos como solemos hacer cuando queremos presentar no te están dando loja de personaje hecha estamos tratando de ejecutar la experiencia de juegos de rol de la manera más tradicional vamos a sentarnos la creación de personajes que dura tres horas claro me parece que es ridículo que no se tome como un punto fuerte la creación de personaje o mejor dicho se lo tomo como un punto fuerte pero por otros motivos se lo tomo como un punto fuerte para poder asegurarte no vas a poder hacer lo que vos quieras o los conceptos de personajes son fuertes o las reglas son sólidas cuando el punto tal vez tendría que ser es didáctico es algo que realmente te va a presentar el juego y otra cosita más que así te lo estoy colando ahora porque réplica con lo que vos decís además también hay muy pocos juegos que toman la idea de el hecho de estar creando un personaje ya estás jugando claro totalmente totalmente a ver la creación de personajes de Burners Will tomará una hora una hora y media dependiendo de la cantidad de manuales que haya en la mesa pero la riqueza que te da esa creación de personajes a mí se me termina siendo tan entretenida como si hubiese casi arrancado a jugar igual no es el mejor caso de Burners Will tengo otro caso que me gusta mucho más pero incluso en el peor de los casos de un juego bien diseñado te aportan algo la creación de personajes no es solamente uy tengo que hacer cuentas y números y restar sumas los juegos de rol que te hacen multiplicar dividir o factorear no podés hacer eso en juego de rol no podés hacer eso en juego de rol sí igual ojo porque acá de vuelta nos metemos en los objetivos pero hay gente que adora y encuentra en eso como diría Martín un feature una característica del juego es decir bueno tomá acá tenés la lista de las mil dotes posibles para tu personaje y ver a ver cómo la combina con qué qué sé yo cuánto tenés que conectar a tu audiencia yo no encontraba ningún rulero novato o sea persona que juega rol por primera vez que le haya parecido un buen foco ese aspecto personal no estoy diciendo que sea la verdad sí sí yo le dirigí a un novato burning wheel una persona que nunca antes había jugado rol que le interesaba todo qué sé yo y no creo personajes le mandé personajes pero después le conté la creación del personaje y digo ah está buenísimo claro vos le hiciste un pre-enganche eso es lo importante bueno yo creo capaz que con esto me contradigo a mí mismo con lo que dije yo del tiempo creo que el problema de las creaciones de personajes estas puertas de ingreso estas entradas que se te abren cuando jugás por primera vez un juego o cuando jugás por primera vez un juego de rol no es tanto el problema del tiempo acá me contradigo sino que hacer que efectivamente ese tiempo que se use sea divertido o sea si uno le está pasando bien haciendo algo esa acción puede prolongarse más tiempo definitivamente el problema y el caso contrario yo lo que iba a contar en la semana robera no me voy a flasher pero fue la creación de personajes de Scamman Bill la creación de personajes de Scamman Bill es una volumbrez es casi si no igual de rápida que una creación de personaje de un playbook de Apocalypse World claro pero la poca onda que le metió a la mesa terminó haciendo que fuese algo que nos llevó toda la noche y además fue un embole un mal embole sí mal estoy muy decepcionado en esa mesa entonces hay otro punto más que creo que es interesante perdón es interesante que dijeras estoy decepcionado con esa mesa y no estoy decepcionado con ese juego claro sí sí porque lo he ejecutado en otros lados lo he visto ejecutado en otros lados no le pongo la culpa al juego de ninguna manera vos sabés que también hay algo que me toca un poquito personalmente más que nada porque yo he elaborado mucho de diseñador gráfico el diseño de las hojas de personaje en general en la industria rolera es una mierda es una mierda boludo sí ¿vieron la hoja del D&D cuarta edición chabón? es un formulario del gobierno boludo es un asco y yo me acuerdo que nosotros usábamos el generador oficial y la parte de la hoja de personaje era un asco la parte de los poderes era buenísima porque eran todas tarjetitas recopadas la parte de los poderes era la que termina importando más pero todo lo que era tu personaje que no eran los poderes las cosas los rayos y los pedos de colores que se tiraba era un garrón incluso a nivel diseño gráfico demostraba que claramente el foco del juego estaba en otro lado entonces tenemos este error de arrastre de que todas las hojas de personajes son un formulario de la FIP que ¡ah! Dios es infumable y después ves algunos diseñadores y yo por eso tal vez lo tengo tan en mi corazón a John Harper que son además diseñadores gráficos que tienen cosas recopadas como la hoja de personaje de Wildlings que está pensado para nenes como la de World of Dungeons que está recontra condensada o como la de Danger Patrol que tiene ese gimmick copado voy a explicar voy a tomar un tiempo para explicar un poquito la de Danger Patrol ¿puede ser? Sí, solamente el negro ¿Tenés la imagen para compartir? No, lamentablemente no solo la busco y la comparto mientras mientras estás hablando Buenísimo La Danger Patrol un juego que no salió porque el flaco nunca lo terminó después hizo una versión distinta pero me voy a enfocar en la versión vieja que era Danger Patrol es un juego pulp sobre las típicas aventuras de ciencia ficción trucha de los años 60, 70 en la cual para crear tu personaje vos emparejabas dos conceptos ¿sí? Tenías como dos listas distintas hojas de personaje que literalmente ya estaban prearmadas vos después ibas a tener que llenar datos pero estaban como prehechas entonces vos agarrabas dos pedazos de una hoja de personaje que era tipo fantasma investigador y las unidas ¿me entendés? y ese era tu personaje o ¿cómo se llama? ponele que piloto alienígena pum las unidas y esa era tu hoja de personaje es muy muy interesante y además además el gimmicky era muy legible tenía ciertos aspectos que estaban repartidos en las dos hojas de personaje y que no tomaban significado hasta que estuviesen unidas pero también tenían los datos individuales de ambas hojas de personajes que le daban personalidad a cada uno de esos aspectos y que a vos como jugador te podían decir ah, me interesa esto y me reinteresa esto la uno este es mi personaje Sí, sí, es importantísimo el tema de la hoja de personaje porque eso es una de las de las vías de acceso que tiene tu juego como en otros juegos por ahí lo ves el tablero o en otros son las cartas yo en el club de rol hay uno de los chicos que dirige uno de los organizadores del club, Santiago que descubrió el formato A5 y ahora quiere hacer todas sus hojas de personaje en formato A5 y le encanta el formato A5 y es realmente muy muy lindo es un buen formato Sí, lo banco a mí me pasa exactamente lo mismo siempre y cuando no sea un rejunte de hojas en tamaño de letras en tamaño 6 pero si lográs hacer algo viable en un formato atractivo podría ser un libreto el formato del libreto de Apocalypse World también fue muy novedoso en su momento Sí, el libreto de Apocalypse World está muy muy bueno el hecho de que el jugador en su caso es que tenga todas las reglas que le son pertinentes y eso es que la información sea un par de cosas es magia es magia Totalmente ¿sabés qué? voy a aprovechar eso para hacer una disgresión si me lo permitís o si no te dejo cerrar el punto como quieras Dale gas Dale gas Bueno, nada el tema este de algunos límites que se plantean me parece que vale mencionarlo ahora con esto que comentaste vos de la hoja de personajes y las opciones que medio como que funciona como una especie de multi-choice o que incluso tiene las reglas en la hoja de personajes entonces no hace falta acudir al libro de 300 páginas porque las reglas están ahí están adelante tuyo súper accesibles las tenés las agarras son tuyas te las podés meter en el bolsillo Totalmente entonces ahí hay un problema que muchas veces tienen los juegos de rol a la hora de plantear el acceso a gente nueva que es que la gente no sabe qué hacer cuándo hacer y cómo hacer algo y eso es pero súper 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 problemático cuando uno juega a las damas uno sabe inmediatamente en todo momento sabe qué hacer cómo hacerlo y cuándo hacerlo o sea estamos con dos turnos y qué haces moves una ficha de determinada manera y cómo la haces agarra la ficha con la mano y muevela en tu tablero listo eso es todo lo que tenés que hacer y en todo momento vas a hacer qué, cómo y cuándo con los juegos de rol es muy loco pero con 40 años de hobby todavía cuesta muchísimo expresar en términos claros qué se hace cómo se hace y cuándo se hace y eso es un gran 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 problema para mí para el accesibilidad ¿Vos sabés que con Yo lo veo en manuales que sacan cada día son horribles ahí le quiero dar la segunda a un diseñador que en general no me gustan mucho los juegos que hace pero que eso lo hace muy bien que es Benjamín Animal Reina un diseñador argentino que nada creó diseñó muchos juegos y a la larga encontró una manera de explicar muy bien qué hacer en cada momento en sus últimos juegos por lo menos buena onda yo pensé que ibas a mencionar al que yo creo que tendría que ser el padrino de este blog que es John Wick pero John Wick lo queremos por jetón esa es la influencia no, no, no la otra vez boludo estaba leyendo las reglas de 7 de marzo segunda edición yo sé lo que el gordo Wick quiere que sean esas reglas pero las explica para el orto es un uniforme no sabe no sabe escribir hay mucho odio hay mucho odio estamos en el momento del pod pero le mete amor vos sabés que yo voy a voy a tirar voy a tirar una una creación de personaje que me parece especialmente buena que es como una versión Redux de Burny Will por eso me gusta que es la de Mouseguard y por lo tanto también la de Torchbearer que la compartan que es el hecho de cuando vos arrancas el personaje vos decís bueno qué es lo importante quiénes son tus padres de dónde viene tu personaje y esa es la manera de dónde viene tu personaje cuál es su tiene un mentor no tiene un mentor cuál fue su mentor y esa es la manera que en realidad te dan skills entonces vos decís de dónde viene tu personaje tu personaje viene de las tierras élficas bueno entonces podés elegir una de estas skills para como se llama para tu personaje la tenés la abrís con cierta cantidad con un número y ahora tenés esa skill y es tuya porque vos sos de ahí entonces te empareja los números de tu hoja de personaje con lo que se podría llegar a decir el background o el concepto de tu personaje para mí y eso lo termina siendo muy muy completo porque en muchas dinámicas tradicionales terminaste de hacer todos los números ya está y ahora y decís el manual te dice bueno ahora ponenle nombre y cuando ahí te das cuenta y decís loco no tengo la más puta idea de qué personaje tengo no tengo idea solamente tengo números en esta hoja tengo notas tengo tal vez dotes o como powers o lo que sea pero no sé quién es realmente mientras que los juegos hechos por tanto por 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 me dice y todo lo que es power by apocalypse los juegos hechos por quarters tiene eso completamente solucionado bien bueno hablando de juegos que solucionan estos problemas y reglas que solucionan vamos a ir cerrando el tema principal del día de hoy y avisando que próximamente vamos a hacer una segunda parte de este tema de la accesibilidad viendo específicamente eso como algunas reglas porque lo que hemos hecho más que nada más que nada es que perdón es una ballena casi me mata casi sí está muy sacada esa ballena me parece que como antes de ballena no le doy más merca boludo hay que decirle que escupa con as yep bueno entonces lo que les estaba diciendo es que hoy lo que hicimos fue más que nada ver el panorama ominoso de la accesibilidad ver qué problemas se plantean vamos a ver cómo algunos juegos presentan soluciones a eso y las opiniones de algunos diseñadores geniales como puede ser el caso de Vincent Baker o Sean Wick sí totalmente bueno pero eso vamos a dejarlo para un podcast futuro porque este ya se nos hizo demasiado extenso y todavía nos queda ¿qué nos queda Duan? y primero que nada tenemos que contestar la pregunta explosiva pero lo más importante es que nos queda retomar nuestro bocadito de rolero que venía estoy muy contento y tengo mucha manija por hacerlo así que bueno vamos a pasar a la pregunta explosiva entonces dale dale entonces ¿qué juego te resulta más fácil de explicar? ¿quién de ustedes quiere tomar la batuta? yo voy a tomar la batuta porque creo que le voy a robar y quiero ser yo que lo diga porque es algo que tomamos mucho incluso dedicamos podcast enteros a ese juego y me refiero a World of Dungeons World of Dungeons me resulta uno de los juegos más fáciles de ejecutar y de explicar es básicamente mi rescate de cuando llego al club de rol tengo un montón de gente y no sé qué dirigir es World of Dungeons ese es el que me saca las papas del fuego y además es algo que podemos recomendar libremente en el este podcast porque los chicos pueden entrar a la página de Runas de Editorial Rúnica y bajar la versión traducida por los chicos de Runas de Editorial Rúnica o sea Juan y Martín además yo he hecho como ya publicitamos una aventura llamada La Benito de Noctis y también hay una aventura llamada La Noche Eterna hecha por Joaquín así se los recomendamos un montón pero es fácil es fácil de explicar es fácil de ejecutar y si vos sos un máster que no es primerizo y que se nutró un poco de juegos Power of the Apocalypse no solamente es fácil de explicar y ejecutar sino que además es un juego con un potencial gigante no es una de esas cosas que es un juego cortito y le sacaste todo el juego en un par de partidas es un juego que en mi opinión podés armar campañas enteras si tenés cierto trasfondo y ciertos conocimientos de fondo Bueno ¿alguien más quiere seguir con el tema de qué juego es más fácil de explicar para ustedes? Martín, Franco Yo me gustaría ir para el final porque decía algo medio polémico ¡Uh! Fran, pensaste ¿cuál es...? Sí, sí yo lo pensé desde el principio del podcast Bien somos todos Para mí el más fácil de explicar es Torchbeter Bueno no soy tan polémico pero una boludad de explicar cómo es el juego o sea son unos crotos con cuchillo que la van a pasar mal y como mínimo tienen que trabajar en equipo para no morirse en la primera habitación del dungeon ¡Listo! ¿Qué van a explicar? No boludo pero todo el tema de cómo interaccionan las reglas del orto boludo Pero la interacción es de reglas a medida que vamos jugando a medida que vamos jugando hermano la primera la cuestión es la loco tengo que vender este juego todavía no nos sentamos a jugar tengo que vender este juego porque si no no hay mesa loco ¿Tienen ganas de ser unos chabones que si no trabajan en equipo la pasa mal y mientras tanto son crotos con navaja? ¿Vos sabes que al principio no estaba convencido pero te voy a dar no te voy a dar la diestra entera te voy a dar un dedito Tomá no lo metas en lugares no importa me parece que es fácil ejecutar en ese sentido estoy de acuerdo con vos bien yo les voy a comentar cuál es mi juego que considero fácil de explicar voy a hacer un poquito de trampa pero el juego de rol que yo conozco que es más fácil de explicar es uno que se llama Sí Señor Oscuro que es un juego de cartas donde uno de los jugadores es el Señor Oscuro que podría ser como una especie de Sauron o Señor Malvado que vive en su castillo arriba de toda la montaña y todos los demás jugadores Podría ser Cormacur ¿Cómo Martín? ¿Cómo? Podría ser Cormacur Podría ser un Cormacur tal cual y todos los demás jugadores van a ser esbirros de este Señor Oscuro y el Señor Oscuro les ordena hacer algo los esbirros parece que fallan en la tarea entonces el Señor Oscuro pide explicaciones y ese es el juego quién se hace responsable de el fracaso el fallo el problema que se generó y el Señor Oscuro tratando de castigarlo entonces el Señor Oscuro le va a decir a alguno de los esbirros vos, ¿dónde pusiste mi capa oscura? que no la encuentro entonces ese esbirro va a tener que empezar a pensar excusas va a tener una carta una serie de cartas que le va a permitir jugar determinado tipo de excusas va a usar su imaginación va a interpretar a la personalidad del esbirro y va a intentar pasarle la culpa a otro de los jugadores y así van pasándose hasta que alguien se queda sin excusas alguien se queda sin posibilidad de echarle la culpa a nadie entonces el Señor lo castiga con una severa mirada y aquel esbirro al que castiga tres veces es el perdedor es muy bueno es muy divertido y me parece que también me puedo estar equivocando pero no está promocionado como un juego de rol sí 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 totalmente ché Juan ¿sabés qué? o sea siempre tuve ganas de dirigir o que sea una mini campaña de Burning Will donde son todos orcos y la situación inicial es explicarle a su jefe de batallón o de lo que sea de por qué fracasaron en la misión es buena sí sí o sea la situación inicial es que están todos parados enfrente de su líder algo por el estilo y le tienen que explicar por qué no pudieron conseguir el anillo por ejemplo ahí tiró algo Guido Ferraro en el chat tiró que estábamos comentando que si Señor Oscuro no es no se publica no se promociona como juego de rol y Guido Ferraro tiró capaz por eso es accesible y si vendemos juegos de rol adentro de una caja diciendo que son juegos de mesa y yo creo que la gran parte mira Baker Baker fue a un a un evento no rolero yo de esto yo lo comenté en otro podcast trató de vender Murder's Ghost sí también hay más temprano pero no estábamos en el podcast también en Murder's Ghost o Fantasmas Asesinos que es un juego pederrito de tipo elige tu propia aventura para dos jugadores pero es loco porque es como un juego de rol que usa el formato de elige tu propia aventura para la interacción entre los dos jugadores entre el máster y el que juega al investigador que va a investigar qué onda estos estos fantasmas que aparecieron en esta caverna las locas y cuando lo vendía como un juego de rol nadie se lo compraba de hecho los tipos se iban en la convención se le iban tipo ah no juego de rol no esas cosas raras satánicas feas me voy caca culo piso como un satánico es malo y cuando el chabón lo quiso vender más como una experiencia interactiva una historia interactiva o algo así le cambió la etiqueta la gente hasta le compró el juego ¿no es? bueno sí 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 totalmente bueno acá en argentina hay un juego que se llama días de radio que tiene muchos elementos es un story game pero muchos elementos pseudo roleros y que bueno no se no se promociona a sí misma como un juego de rol yo igual lo tengo lo jugué con mi novia no sé si fue un gran juego o sea pero por lo menos hace el intento de hacer una presentación original tiene cartas tiene tableritos nada una experiencia potable bueno ¿cómo estamos entonces con la respuesta roler a la respuesta explosiva a la pregunta de hoy? ah no falta yo sí sí ahí está me aprecié el juego que más fácil me resulta explicar es Burning Will mira es el juego en el que más gente me entiende es el juego que más gente se ceba cuando yo lo explico cuando yo lo juego y porque es el juego que más me resulta fácil decir de qué se trata y cuáles son los límites que tiene totalmente y vos sabés que yo he dirigido mucho The Sword el escenario de ejemplo y es un escenario re sólido para dirigir se lo he dirigido a nenes se lo he dirigido a familias enteras se lo he dirigido a varias familias en una sola mesa así que en ese sentido te recontra doy la diestra bueno bien entonces con respuestas más o menos polémicas afrontamos la pregunta exclusiva del día de hoy ¿les parece que estamos listos para pasar a la última de nuestras secciones? Bocadito Rolero sí señor sí señor bueno Juan querés presentar el bocadito y hablar un poquito de lo que tal vez ya pasó dale buenísimo hace unos meses nosotros empezamos con una nueva sección en el podcast explosivo que se llama Bocadito Rolero ¿de qué trata? se trata de tener una experiencia de juego mientras transmitimos breve de unos 15 minutos en donde vayamos siguiendo las aventuras de un grupo de personajes usando las reglas de World of Dungeons y bueno lo que hicimos fue empezar a interpretar unos personajes Franco está interpretando al mago Montez y yo estoy con la pícara ícara que hay como una cacofonía loca y estamos con nuestros personajes en una misión para recuperar un artefacto ¿me recordás el nombre del artefacto? Están escuchando están buscando el sello espiral etéreo exacto el sello espiral etéreo muchas gracias y para esto tenemos que trasladarnos al laberinto de Noctis un laberinto natural entre las quebradas de un desierto extraño ¿no? el cuarto es quemado por todo el mundo pero por algún motivo sigue estando ahí bien totalmente bueno nada hace unos meses empezamos con esto en los últimos podcast tuvimos un hiato o sea dejamos de hacer el bocadito roguero porque los temarios se nos hicieron muy muy extensos pero lo que habíamos quedado era que habíamos llegado efectivamente atravesamos el vasto desierto tuvimos algunos encuentros con algunos algunos personajes más o menos peligrosos y llegamos a las entrañas del laberinto encontramos unas huellas que parecen indicarnos un camino a seguir para recuperar este sello y ahí están nuestros personajes descansando en un en un campamento de otros exploradores que encontramos totalmente en ruinas con varios de los exploradores muertos con signos de hipotermia y estamos a punto de seguir los rastros de estas pistas bien bárbaro bueno entonces vamos a arrancar el bocadito de esta manera siguiendo los pasillos del laberinto detectan rastros aquí y allá de unos pies que se adelantan en el laberinto Montés sabe muy bien a quien pertenece Camulodón el renegado mago traidor de la escuela de los siete espectros y usurpador del sello espiral etéreo anda pensando en esto Franco Montés le revela esta información a Ícara ahora a medida que vamos avanzando los cazadores comienzan a ser cazados y una serie de aves reptiloides acechan desde las alturas siguiendo cada uno de sus movimientos inadvertidamente desemboca en un nido de quetz los desplegadores de desierto rojo ¿qué reveló primero Montés durante este camino? lo primero que cuando empiezo a ver las huellas poner que en algún momento en el marcado en una pared veo la marca la firma de Camulodón para él no perderse ¿viste? claro puede ser una runa mi cara me ve inmediatamente que me pongo muy pálido y la paro en seco así digo deja de caminar te señalo el símbolo y te digo Icara acá tenemos que ser mucho más precavidos de lo que pensábamos este sello no fue extraviado sino que fue robado y el ladrón no es nada más ni nada menos que Camulodón un reverendo un reverendo asesino y traidor a la escuela de magia bien bien Icara siente entonces va tomando la punta de la expedición mientras va caminando y entonces lo que encuentra es este nido de criaturas o de cerdo sí a medida que van caminando se van adentrando ustedes empiezan a sentir estos ruidos por atrás empiezan a sentir rocas que caen desde la altura de lo que sería el nivel del suelo acuérdense que ustedes están en las atrañas de la tierra acá están en una depresión están en el fondo de un cañón en realidad y pueden ver estas criaturas aladas que van chillando y como persiguiéndolos medio volando medio escalando en la roca viva del cañón en el momento que dan una vuelta inesperada pueden ver un pasillo ancho donde ven un montón de nichos un montón de pequeñas cuevas y en esas cuevas pueden ver crías madres y machos de los que sacó a ti bien bueno Icara abre sus ojos en asombro en señal de asombro y da un paso hacia atrás como temerosa ve estas criaturas extrañas y se da cuenta de que si llaman su atención los depredadores van a caer encima de ellos matándolos bien vos sabés que ya te estás perdiendo segurísimo bueno Icara va a intentar atravesar este pasillo de la forma más sigilosa tratando de meterse entre las grietas del pasillo haciendo el menor ruido posible ella siempre ante este tipo de problemas trató de escapar con el sigilo la diferencia es que en otras oportunidades incluso cuando intentamos surcar el desierto Icara intentó salvarse a ella sola la última vez que acampamos con Montez tuvimos una charla bastante íntima y bastante profunda en la que le expresé lo mal que me sentía por ese egoísmo que muchas veces me sale como primera reacción así que para tratar de superar eso voy a hacer mi intento de avance sigiloso pero antes Icara va a agarrar fuertemente de la mano a Montez y lo va a llevar guiándolo aferrado para no soltarse buenísimo fantástico lo que va a pasar es lo siguiente te voy a pedir una tirada de sigilo ya entre los que los detectaron ustedes fallaron en su momento la tirada para navegar el laberinto tienen desechándolos tal vez sin saberlo del todo a por lo menos 5 kits dando vueltas ahora vamos a hacer lo siguiente si vos tenés éxito vos los podés burlar vas a poder pasar de largo vas a poder avanzar y pasión en el laberinto ahora si vos tenés un éxito parcial vamos a bajar esa cantidad no van a ser 5 van a ser solamente 2 y si fallas lamentablemente te van a terminar buscando ¿si? bien me gusta me gusta me gusta bueno entonces voy a hacer mi tirada de dos lados de 6 caras le voy a sumar 2 que es mi puntaje de defensa y yo tengo la habilidad ¿hay alguna manera en la que vos te parezca puedas aportar a esta tirada Franco tenés alguna habilidad que aplique si se me ocurre porque a ver yo soy un soy un nerd o sea Montez es un nerd y intenta estar siempre preparado para las distintas situaciones que tenga que afrontarse así que antes de internarse en el laberinto intentó de recopilar toda la información que se pudiese y capaz que haya encontrado o tal vez no alguna mención de estos Kets o sea para ser más o menos quiero hacerlo intentando deducir más o menos que comportamiento tomarían por donde conviene pasar por donde no claro podés decir algo como evitar evitar las las salidas anchas porque los Kets se abalanzan y tratan de tomar a la presa llevándose a volando a sumidos o algo por el estilo totalmente tal cual antes de hacer la tirada entonces Juan toma el más uno del lore de saber de Montez entonces voy a sumarle un total de más 3 y tengo marcada la habilidad de sigilo lo que hace que en este juego yo no pueda tener el resultado más bajo el fallo como mínimo vamos a tener un éxito parcial o un éxito completo ahí van los dados y tengo un 5 y un 4 que es un total de 3 puntos extra nos dejan por arriba de los 10 puntos así que tengo éxito somos nosotros papá bien fantástico entonces vamos a hacer lo siguiente vos empezás a navegar por los pasadizos si si bien es tan sigiloso que ni siquiera el director de juego se percata de que estamos avanzando pero cae directamente en frente tuyo te cierra el paso vos doblás a la derecha doblás a la izquierda podés sentir los granidos cada vez más cerca eventualmente encontrás una especie de túnel que tiene una grieta muy estrecha hacia arriba se toman dos minutos burlan a los cats y eventualmente salen de lleno de nuevo al laberinto escuchando los granidos frustrados atrás claramente este episodio este problema ya pasó vamos a cerrar el episodio con ustedes viendo enfrente un montón de pilares de piedra muy chicos abiertos en lo que parece ser como si fuese una gran sala de este laberinto natural que claramente son artificiales son como piedras apeladas que forman casi como una escena de guerreros de terracota en frente de suyo ese fue el bocadito de hoy la verdad chicos estuvieron muy cerca no iba a ser piadoso si llegaran a los cats así que estoy contento de que hayan podido sobrevivir a esto pero un poco del poder del amor si y de ser un cagón pero me alegra que esta vez Icara no se haya cortado sola si se salvó la vida estoy muy contento estoy muy contento así que bueno paso a despedirme entonces la verdad que agradezco mucho a los chicos que estuvieron participando en el chat le mando un saludo muy grande a Danilo a Guido a Milo y también a Franco que se nos sumó en un último momento espero que hayan disfrutado del podcast la verdad que fue un lindo tema para charlar lástima no pudimos cerrarlo hoy pero la semana que viene lo vamos a poder continuar y bueno les mando este saludo a todos los runescuchas pasados presentes y futuros bien yo la verdad que hago un agradecimiento especial a mis compañeros podcasteros porque es un tema con el que yo ya venía insistiendo hacía rato y se coparon y me dieron el gusto así que fue un placer cerrar con ustedes sobre esto y un placer también escuchar los aportes que tuvieron los runescuchas así que también de mi parte les mando un saludo no puedo esta vez cagar con lo que decís Martín no puedo cagar con el saludo porque ya te lo cago Guido Ferraro pero yo no lo estoy leyendo para mí no para mí no me lo está cagando el tema es que vos estás hablando se te leía un poco con lo que decís no bueno lo que voy a decir es trompada trompada hola hola ¿qué? yo lo entendí yo lo entendí bien bueno y bueno nada saludo a todos bueno a mí me queda saludar a mí así que los saludo a todos los que nos escucharon y nos van a escuchar de forma grabada y demás es cosa que ya dijeron antes así que besito besito chau chau